Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco Esta noche quiero amarte, esta noche quiero verte, porque tú me cautivaste y me enamoré de ti De ti, me enamoré de ti Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco Al momento que me conoció, ya de mí se enamoró, se puso con sueltas, éxito, mi dinero tocó Me abrazó, me besó, se entregó, me gustó, pregunté si tenía novio y me dijo que no Soy yo, que y yo, directo para la mansión, estamos en esta cruz y lentamente con mucha pasión Se soltó, se alocó, sola se desnudó, se acercó, lo que soy, encima se me tiró Ya me enamoré y sin saber estaba bailando, salvando la noche junto a él Me enamoré y sin saber estaba bailando, salvando la noche junto a él Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco Hey mamá, aquí no hay drama, chicos, papá, tú soy guitarra y se te tiene amarrada Yo soy el chulo de una noche de robot y mil letras de fantasías de video Papi de las mamis, el que te tiene happy, donde te conocí, girl, you got me Me borrachaste mientras me estaba esperando y yo estoy suelto, ready para darse mambo Ya me enamoré y sin saber estaba bailando, salvando la noche junto a él Ya me enamoré y sin saber estaba bailando, salvando la noche junto a él Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco Yo soy Mario, tú eres el dueño y señor de majeo Julián, tú eres el key master WHB, Huntsman Studio Canelo, con Julián y con ETA La Fabriosa, Miss Sensation Carolina, y tú tracks, baby Opacando la competencia Desde el marroneo hasta Washington High No hay quien pueda, no hay quien pueda